Finalizado el partido en el Daniel Villa Zapata en el marco de la fecha 11 de la Liga Colombiana, en el que Alianza Petrolera perdió ante el Junior de Barranquilla 5-1, los jugadores de la Rojiblanca sacaron un importante resultado en condición de visitante. Tras el compromiso en el que Sebastián Acosta anotó el gol que abrió el marcador del equipo, César Torres habló sobre lo que fue el juego y reconoció las falencias del partido. El planteamiento hoy no sale, lo dice el resultado, lo dice el rendimiento del equipo y aquí estábamos poniéndole la cara a todo. Digamos que soy responsable de lo sucedido, más no soy culpable y eso me da el derecho de mirar a cualquier persona a la cara. Analizábamos, evaluábamos, mirábamos y fue más una planeación de juego teórica que práctica porque el equipo hubo que recuperarlo los dos días después del partido de Bucaramanga. De igual forma, expone que analizará bien la forma de juego del equipo con el fin de plantear cosas nuevas para el compromiso que se avecina con Santa Fe. Lo que quedó del juego, lo bueno, corregir en poco tiempo que tenemos lo que hay que corregir, mirar lo que vamos a plantear en Bogotá y darle para adelante, darle para adelante que no es ni la primera ni la última adversidad que vamos a tener, ni va a tener César Torres, ni va a tener Alianza, ni ninguno de los jugadores. Hay que sobreponernos rápido. Asimismo, el defensa del equipo orinegro, Luciano Ospina, reconoce que el resultado del partido no fue el mejor. Sin embargo, el equipo está dispuesto a corregir sus errores para continuar con su proceso. A la hinchada primero ofrecerle disculpas porque no es un resultado que tenga algo de merecimiento. Creo que no estamos acostumbrados a eso, pero yo sí estoy completamente de acuerdo con todos mis compañeros en que corrimos y dimos todo lo que pudimos, cometimos muchos errores. Es verdad, tenemos que corregirlo, pero de que lo dimos todo sí lo entregamos. Por su parte, el entrenador del Junior, Arturo Reyes, comentó en rueda de prensa la mejoría que ha tenido el equipo barranquillero durante los últimos tres compromisos y las ventajas que tuvo durante el compromiso frente a Alianza Petrolera que dieron a su grupo la victoria. El Junior viene mejorando partido tras partido. Lógicamente que el haber conseguido los goles tempraneros nos ayudaron mucho en la confianza del equipo. Bueno, y después lógicamente que la expulsión nos facilitó un poco las cosas, pero creo que el equipo está tomando forma, está bien. En cuanto a la Liga, Alianza Petrolera se medirá este domingo ante el Santa Fe en condición de visitante donde tendrán que esforzarse el doble para remontar y cambiar su posición en la tabla.